Amigos de Tropicana, más bacana, ¿qué tal? En las historias de la salsa, hoy vamos a hablar de una canción en especial, una canción de YouTube. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Esta canción se hizo en salsa por un señor cubano que se llama Coco Freeman, conocido también como Coquito. Él nació en Cuba y en el año 1990 comenzó su carrera artística pasando por diferentes agrupaciones como las de Adalberto Santiago, Maguito Rivera y también NG La Banda. En el año 2004 lo llaman a Inglaterra para un proyecto que se llama Ritmos del Mundo y allí fue donde hizo la versión salsa de esta canción de YouTube. Y esto era precisamente para luchar contra el calentamiento global que reunieron todos los ritmos del mundo y Coco Freeman hizo esta versión. Historia de la salsa en Tropicana, la más bacana. ¡Gracias! ¡Gracias!